¿Estás pensando en estudiar un programa de educación superior en otro país y necesitas más información? Pensando en ti, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en alianza con la Asociación Colombiana de Universidades, ha dispuesto en la web las nuevas guías de sistemas educativos del mundo, donde puedes encontrar información relevante sobre educación superior de diferentes países. Para comenzar, ingresa a www.mineducacion.gov.co y da clic en el micrositio de convalidación de títulos de educación superior. Allí encontrarás las guías de sistemas educativos. En las guías puedes encontrar información sobre sistemas de educación superior, tablas comparativas por niveles educativos entre el país de tu interés y Colombia, legalidad de instituciones y programas de educación superior, aseguramiento de la calidad y elementos a tener en cuenta para iniciar el proceso de convalidación de títulos de educación superior en Colombia. Es fundamental que revises que la institución y el programa académico que elijas sean legales. También puedes revisar si el país de tu interés cuenta con un sistema de acreditación de alta calidad. Para iniciar el trámite de convalidación de títulos de educación superior, diligencia el formulario de solicitud en línea, carga todos los documentos requeridos y realiza el pago. Si en el marco de tu solicitud se requiere un documento adicional, el ministerio te lo comunicará. Recuerda que existen tres criterios de convalidación, acreditación de alta calidad, evaluación académica y precedente administrativo. Después del análisis por estos criterios, se emitirá la resolución en respuesta a la solicitud. Colombia tiene excelentes oportunidades de educación superior. Recuerda que una de las guías está dedicada al sistema educativo de nuestro país. Esperamos que las guías de sistemas educativos del mundo sean de gran ayuda a la hora de tomar tus decisiones sobre educación superior. En Colombia, la educación es de todos. Ministerio de Educación.